¿Irene se atormentada? Sí ¿Va a dormir por ahí? Buonanotte Buonanotte Dormi ¿Estás ancora arrabbiada conmigo por el hecho que he pranzado con Cinzi? Basta, es inutile hablar Vale, aprovecho para decirte que domani mañana iré un poco más tarde al comando ¿Por qué? Porque Cinzi finalmente ha encontrado un elettricista y domani mañana nos pasa ¿Y entonces por qué te vas a ir tú? Porque si no el eléctricista venía pensando que Cinzi nace probé todo ¿Cabesce nada? Envá encima me Como en el caso te voy a recordar que soy yo que tengo que pagar ¿Por qué te dispiace si te lo ayútas? No Ah Vá bien, ¿alora? Buonanotte ¡Gracias! ¡Chao! ¡Ey! ¡Sono ya al segundo café! ¡Mas si dices que me estoy svejando! ¡Sarebbe una grossa balla! ¡Ah! ¿Será que hoy todo por que estar aquí? ¡Oh! ¿Quién lo dice? ¡Pensa que yo no le dormiveña! ¡Credo de haber soñado que fuera una gran venta! ¡Que bloqueaba las redes y me impedía de venir aquí! ¡Sería muy bien! ¡Ya! ¡Va bien! ¡Por qué es mejor que el tercer café me lo prenda fuera! ¡Maguera un poco de ar fresco me rianima! ¡Cualquieres eso! ¡Esto es una gran idea, ¿avvocato de Carolis! ¡Yo vengo con ti! Sí, aspeta que prendo estos documentos, así voy directamente al tribunal. ¿Y esa? Una nueva moda. Porque esta mañana no hay estado el verso de salir a hacer el noto. Comunque, es pazzesco. Bastan pocos días de vacancia para desiderar de no meter más piezas aquí dentro. Así me parece. Eh, ¿tú vienes? No, 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 yo me quedo en el oficio, tengo un montón de trabajo para hacer. Vale, andamos, andamos. Comunque a mí troppa vacancia me annoía. No vedevo l'ora de ritufarme en el trabajo. No, no, fai pure. Por carita, los gustos son gustos. En mi comida, por ejemplo, hay el ozio. Y me sabía que yo te condividamos la misma comida. Andamos. ¡A después! ¡A después! No, yo tú. ¿Qué cosa? Finalmente un poco de paz. Y de sana solitudine. Buongiorno. Buongiorno. Mi sa che hai fatto abbastanza tardi ieri sera, non ti ho sentito venire a letto. Sí, bastante. ¿Vuoi? Sí, gracias. Ho avuto una reacción esagerada ieri sera, mi dispiace. Es que no me potevo più. Son giorni che sto cercando di metterme in contato con tê, ma non ci riesco. Forse tú no te lo rende cuenta, pero estoy continuamente frente a mi monitor, mañana y mañana. Cuando no estoy frente al computador, estoy frente al tablet o al celular. Se me ha acortado también Irene. El otro día me ha dicho si era diventada invisible. Bueno, obviamente, me dispiace que sea tú que Irene estén sintiendo así tanto de cambios en mi vida. Pero yo purtroppo no puedo hacer diferente. Yo lo sé, pero... Y después no puedo entender las razones de todo este escombúsolamiento. Cuando trabajaba en el cantidades, yo aquí a casa no c'ero mai. Y después también el año pasado, estoy fuera un montón de tiempo. Sí, pero es absurdo. Cuando no estás presente físicamente, la tuya es más fácil de gestir. El problema es cuando estás aquí con nosotros, pero es como si no existiera. Pero es como si no existiera. ¿Adiós, adiós como si no existiera? Sí, Filippo, no existi. Prima lavoravi mucho, pero en el momento en que entrabas de esa puerta, tú te dedicabas completamente a mí e a Irene. Y ahora debería decir que todos y tres deberíamos empezar a encontrar un nuevo equilibrio. No, eres tú que debes encontrar un nuevo equilibrio. Así no se puede ir adelante. Yo y a Irene no nos podemos más. Para el nuestro bien y por el bien de tuya, hay una solución. Quanti te han dicho que... Oye, eso sí, eso sí, pero me lo voy a darle al negocio. Bueno, ¿a qué te he dicho? Mi dispiace que por la tuya pasqueta, pero no es que a mí se ha ido mejor, ¿eh? ¿Qué ha sucedido? ¿Qué ha sucedido? Que, no lo sé, yo, piuttosto que meter en pie esta farsa de la familia feliz, yo he preferido estarme en casa de solo, sea por pascua que por pasqueta. ¿Quién tú no lo has visto proprio? No, soy andado a saludar giusto mi madre, pero si no, que me hubiera accusado hasta la fin de los siglos de ser un hijo ingrato. ¿Has visto solo ella, entonces? Sí, María, porque yo, de ver mi abismo, y su marido, no tenía ninguna fantasía. ¿Lo mangas? Eh, claro. ¿Más prendi, prendi? No, 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 María, gracias. Yo he hecho ya el pleno de chocolate y al fígado le estoy haciendo hacer las cosas extraordinarias, es mejor que... Hay razón. ¿Ceo eres cierto que yo y te, insieme, facciamo una copiata vincente? Que bufón. Pero al menos nos podemos consolar y combatir a vicenda, ¿no? Hay razón. Ah, sí, me siento. Una amica mi bella preferida. ¿Qué es lo que yo? Qué bellís que sí y qué tenereza. Chau, 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 chau. Allora, la scostumateza di sparire nel nulla la reservi solo ai parenti stretti. Con gli estranei, invece, vedo que te es rimasta una parvenza de educazione civica. Chau, chau, chau. Chau, chau. Avrei urgenza di parlarti.